A esta hora está reunido en La Paz el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Más de 50 días después de la Copa América, Bolivia todavía no sabe si Eduardo Villegas seguirá o no como el técnico de la Selección Absoluta de Fútbol. ¿Para usted debe seguir Villegas, señor Rencón? Sí, yo vengo con esta proposición porque he hablado con clubes y la mayoría de los clubes, por lo menos que he hablado con unos nueve clubes, presidentes, me han dicho que ellos están de acuerdo que sigue el profesor Villegas. ¿Se debe apostar a la continuidad y a un programa que ha presentado el técnico Villegas? Yo pienso lo mismo, ¿no? Que lo que me está preguntando porque son tres meses que ha estado nomás el profesor Villegas y le agarró una Copa América que hay muchos factores antes de un cuerpo técnico, ¿no? ¿De qué opinión tiene usted ese rumor de las posibilidades que podría llegar César Faría por el fin de la Selección? Bueno, lo he escuchado, ¿no? Así como ustedes también seguro lo han escuchado, pero al menos mi persona y a ver, vamos a ver qué es lo que dicen los demás del comité ejecutivo.